Cada día más, cada día más, cada día más Por favor no olvidar Que somos parte de ella Mira, ya sabes lo que aspiras Prueba la tentación Para los dientes de dragón Para que te pira Pero hasta enseguida Bebe el agua cristalina Música perfecta Del hogar, dulce hogar Juguemos con el viento Hay gran dos recuerdos Maldiéndole en el barro, barro, hoja seca Y la ciudad al capital Comienzo a explorar y aprovechar Cada descubrimiento Lo que hago no te miento Cuando doy el paso al infinito Si yo explico lo bueno y necesario En nuestro vecindario Queremos escuchar Que todo es un animal Se haga triste para Para empezar a corresponder Lo que nos entrega Y disfrutar lo esencial Cada día más 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 Por favor no olvidar que todos habitamos este hogar para disfrutarlo cada día. Cada día más, cada día más, cada día más. Cada día más, cada día más. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Wow, wow, wow! ¡Dale, hermano, que sin pavo en la casa! ¡Bam, bam, bam! ¡Vamos, ven, ven, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! Luna llena, gente, sobre la pantalla Llorando, los ojos de tanto observar Cielo y tierra y mar Siempre la agonía, día a día respirar El precio está aquí, no lo supimos aprovechar Porque nacimos en explosión Gente que lucha por tus terras Cultura de sentimientos, fuegos del cara El cielo se va con paciencia Date cuenta dónde estás Esto lo explica todo, hay motivos y reflexión Otro tema del día Calle violeta, pandilla, falta de información El texto de hoy Es hora de cambiarte, renovar Su estatua, el maya Que no veremos en el misisismo En un planeta nativo Cada día más Cada día más, cada día más 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 Por favor, por favor no olvidar Que todos habitamos este hogar Para disfrutarlo cada día Por favor no olvidar Que todos habitamos este hogar Para disfrutarlo cada día ¡No!